Buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, un gusto poder eh compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad, bienvenidos, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades, esperemos que todos los compañeros ingresen al aula virtual y de forma inmediata vamos a dar inicio al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase de ciencias naturales, bienvenidos, una vez más, les deseo el mejor de los éxitos en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y como es de costumbre vamos a presentar en pantalla el formato para recursos de aprendizaje, pueden ustedes observar, estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en unidad número nueve, biomoléculas orgánicas, vamos a ver un poco más acerca de la configuración y la estructura de las biomoléculas orgánicas, previo vamos a hacer un recuento de los temas que habíamos visto en función de las vitaminas, también vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño refuerzo en función de las actividades que habíamos visto en la clase anterior. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad nueve, tema número dos, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase como tarea? Dice lo siguiente, desarrolle las siguientes preguntas, primero escriba ejemplos diferentes donde se pueda observar las funciones de las proteínas y la siguiente investigue otros usos de las enzimas en la cotidianidad, mínimo cinco usos tienen que investigar, es una pequeña investigación que ustedes lo pueden hacer. Recuerden que todo trabajo ya saben es 100% escrito, para ello ustedes deben desarrollar la rotulación correspondiente en la parte superior de su hojita. Siguiendo el esquema que ustedes tienen en este documento, eso en cuanto al desarrollo. En cuanto a la parte del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Recuerden que estamos en unidad ya en la unidad número nueve con el tema biomoléculas orgánicas correspondientes a la semana número dos de fecha veintiuno de octubre del dos mil veinticuatro. Esta tarea permite entregas justamente desde veintiuno de octubre, la fecha límite de entrega es del treinta de noviembre y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el cinco de diciembre del dos mil veinticuatro. Tienen todo el tiempo necesario para el desarrollo de la presente actividad. Teniendo en cuenta que la actividad es bastante pequeña, bastante significativa, en función de que justamente estamos atravesando esta dificultad de los cortes energéticos. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y como les había mencionado, vamos a hacer un recuento de lo que nosotros habíamos visto ya en clases anteriores. Vamos a ver un poco más haciendo un recuento, un refuerzo en función de las vitaminas. Y vamos a hablar justamente a partir de la vitamina C. Existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidos como vitaminas. Estas vitaminas son un grupo muy heterogéneo y algunas son de naturaleza lipídica, pero otras no, no son de origen lipídico. Las vitaminas de composición lipídica derivan del isopreno. ¿Qué es el isopreno? Un compuesto intermedio en la vía de síntesis del colesterol. Son compuestos liposolubles y a continuación vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Cuando hablamos de compuestos liposolubles, eso significa que obviamente comparten, se disuelven, se combinan con el agua. Y vamos a hablar sobre la primera. Habíamos visto ya la vitamina A1. Esta vitamina A1 participa en la conformación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial. Su carencia causa ceroxtalfia, que esto es la sequedad de la conjuntiva, la sequedad del ojo, alteraciones de la piel y ceguera nocturna. Se encuentra este tipo de vitamina A1, especialmente en la yema del huevo, las verduras, el hígado, el bacalao y las zanahorias. Es imprescindible consumir este tipo de alimentos donde se encuentra la vitamina A1. En cuanto a la vitamina D3, aumenta la absorción del calcio y el fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. Su carencia produce requitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de estas enfermedades son el reblandecimiento y la deformación de los huesos. Se encuentra este tipo de vitaminas D3 en los aceites de hígado de pescado y en la leche entera de vaca. Ahí es donde nosotros podemos encontrar este tipo de vitaminas. La vitamina E protege las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Este tipo de vitaminas, la vitamina E, se encuentra en los aceites vegetales, la leche, los huevos y también en las verduras. En cuanto a la vitamina K1, esta vitamina favorece la coagulación de la sangre. Su carencia causa hemorragias. Se encuentra este tipo de vitaminas en las hojas de las plantas verdes, en el hígado, en los riñones y en algunas frutas. Ahí se encuentra la vitamina K1. Esto en cuanto a esta primera etapa de las familias de las vitaminas, ahora existe otro gran grupo de vitaminas no derivadas del colesterol, que se caracterizan por ser hidrosolubles. Entre estas vitaminas destacan por su importancia en los organismos. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos y aquí nosotros tenemos la mayoría de las vitaminas dentro de la familia B y vamos a arrancar con la vitamina B1. Esta vitamina interviene en la oxidación de los glúcidos. Su carencia causa beriberi, enfermedad cuyos síntomas son debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. Se encuentra en los cereales, en las legumbres y también en las verduras. Así que es importante consumir una dieta totalmente balanceada. En cuanto a la vitamina B2, esta participa en la respiración celular. Su carencia produce alteraciones de la piel y también de las mucosas y trastornos del crecimiento. Se encuentran los huevos, la leche, el hígado y las frutas. En cuanto a la vitamina B5 y la vitamina B6, no se han observado alteraciones debidas a la falta de la vitamina B5. La carencia por otro lado de la vitamina B6 provoca anemia y también convulsiones. La vitamina B5 se encuentra principalmente en la mayoría de los alimentos y la B6 en los cereales y en los frutos secos. Por eso es importante consumir una dieta totalmente balanceada, donde exista un equilibrio entre vegetales y otros alimentos, obviamente que participen o aporten equitativamente determinadas vitaminas, determinados compuestos hacia nuestro organismo. En cuanto a la vitamina B12, esta participa en la síntesis del ADN y en la maduración de los eritrocitos. Su carencia causa trastornos neurológicos. Este tipo de vitamina se encuentra principalmente presente en la carne. Y por último, la vitamina C, la más conocida por todos, actúa como antioxidante y se encarga de proteger las mucosas. Su falta produce escorbuto, cuyos síntomas son inflamaciones de las encías e hinchazón de las articulaciones. Se encuentra principalmente en vegetales frescos y sobre todo en frutas. Especialmente dentro de esta categoría de las frutas, en los cítricos. Ahí se encuentran este tipo de vitaminas. Vamos a continuación a hablar un poco más sobre las proteínas. Vamos a ver cuáles son las proteínas. Siempre hemos estado hablando y hoy últimamente se han puesto de moda que tenemos que consumir proteínas. De hecho, todo el mundo tiene que consumir proteínas. Vamos a ver cuáles son las proteínas. Las proteínas son grandes moléculas formadas por la unión de subunidades llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes y todos tienen una estructura básica idéntica. Un grupo amino, un grupo carbóxilo y un carbono central unido a un radial que varía en un aminoácido a otro. En los mamíferos, los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por las células y han de formar parte necesariamente de la dieta. Es importante que esté presente este tipo de componentes. El enlace que une los aminoácidos se denomina enlace peptídico. Debido a helio, a las moléculas formadas las podemos denominar también en polipeptidos. Las proteínas forman soluciones coloides que se pueden precipitar cuando se calientan. Así sucede con la albumina del huevo, por ejemplo. En cuanto a la clasificación de las proteínas, las proteínas se clasifican en dos grandes grupos. El primero, las proteínas simples o uroproteínas. Esa es la primera etapa, el primer gran grupo. Y también las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Esas son las dos características principales o las dos clasificaciones, las clasificaciones fundamentales en cuanto a las proteínas. Cuando hablamos de una proteína simple o uroproteínas, están formadas exclusivamente por cadenas de polipeptidos. Entre los holoproteínas, más conocidas están las del grupo de las albuminas. Mientras que en las proteínas conjugadas o heteroproteínas, estas están formadas por cadenas de péptidos unidas a otro tipo de compuestos que reciben el nombre de grupos prostéticos. Si el grupo prostético es un glúcido, se denomina glucoproteína. Si es una sustancia lipídica, recibe el nombre de lipoproteína. Entonces son las características en cuanto a la clasificación de las proteínas. En cuanto a su estructura, en la organización de una proteína podemos distinguir cuatro niveles o estructuras que son sucesivamente más complejas que otras. Estas estructuras pueden ser, en primer lugar, las estructuras primarias. Vamos a ver cuáles son y cuáles son las características de las estructuras primarias. Es la secuencia de aminoácidos que se suceden en la cadena, uno a continuación de otro. Esta estructura determina la estructura tridimensional de la proteína. Se presentan de la siguiente manera, como lo podemos ver aquí, esta es la cadena en la cual se estructura la parte, el nivel primario en relación a las proteínas. En cuanto a la proteína secundaria, la proteína secundaria se da cuando la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma. Se establece puentes de hidrógeno en diferentes partes de la molécula y esta adquiere una estructura tridimensional. Dentro de estas características o dentro de este nivel, el nivel existen dos tipos de estructuras secundarias, las cuales podemos ver a continuación, tenemos la estructura secundaria en forma de hélice y la estructura secundaria como de conformación. Cuando hablamos de la estructura secundaria hélice, es una estructura helicoidal característica de las proteínas que forman estructuras resistentes. Un ejemplo es la queratina, proteína que encontramos en el cabello, las uñas y también en las plumas. En cuanto a la estructura secundaria de conformación, es una estructura plana, se pliega en forma de zigzag y es característica de las proteínas que forman filamentos suaves y flexibles. Un ejemplo de este tipo de estructuras obviamente son, es la fibroína que se encuentra en la seda. Ahí nosotros podemos ver esta clasificación, obviamente esa sub clasificación en cuanto al nivel secundario de las proteínas. En el sector terciario, vamos a ver cuáles son las características fundamentales. En el sector terciario se produce cuando la estructura secundaria se pliega sobre sí mismo. Los enlaces más importantes que tiene esta estructura son las puentes de hidrógeno entre cadenas laterales y los puentes de disulfuro. Entre aquellas zonas de la proteína en las que existen átomos de surf. Un ejemplo es la mioglobina en los músculos de los vertebrados, por ejemplo, ahí se encuentra presente este tipo de estructuras. Tenemos el nivel cuaternario y en el nivel cuaternario está constituido por varias cadenas polipeptídicas que se unen mediante enlaces no covalentes para formar una gran proteína. Un ejemplo de esta, por ejemplo, es la hemoglobina que contienen los eritrocitos de la sangre. Las proteínas cumplen una gran variedad de funciones y a continuación nosotros vamos a ver cuáles son las funciones más importantes que tienen justamente este tipo de compuestos, como son las proteínas. Tenemos aquí las funciones y tenemos el ejemplo. En cuanto a las funciones principales de la proteína, nosotros podemos ver, podemos analizar. En relación a la estructura, algunas proteínas confieren resistencia y fuerza a los tejidos. Un ejemplo, por ejemplo, el colágeno que forman los huesos y los tendones, la queratina del cabello, de las uñas y de las plumas y la elastina que se encuentra en los ligamentos. Otra de las funciones es que sirve las proteínas de reserva usados en la obtención de energía. Uno de los ejemplos son la ovoalbumina de la clara del huevo y la caseína de la leche. Ahí tenemos también características en cuanto a este nivel. También tenemos en cuanto a las funciones de regulación, actúan en la regulación de los procesos metabólicos. En este grupo se incluyen algunas hormonas. En cuanto al ejemplo de este tipo de proteínas de regulación, podemos mencionar, por ejemplo, la insulina, que favorece la absorción y la utilización de la glucosa y del glucagón, que estimula la degradación del glucógeno o glucosa en el hígado. Es fundamental que esta estructura funcione correctamente en nuestro organismo, porque de lo contrario nosotros estaríamos sufriendo de diabetes, justamente cuando las personas tienen ese problema con los almidones, con el azúcar, justamente es porque, porque en este caso el hígado obviamente no está funcionando bien, no está produciendo insulina para obviamente disolver, para degradar todo lo que son azúcares que se encuentran en la sangre. Dentro de las siguientes funciones también tenemos como una estructura catalizadora. Controla la velocidad de las reacciones dentro de las estructuras de los músculos. En cuanto a los ejemplos tenemos, por ejemplo, la lisocima. cataliza la ruptura de los polisacáridos de la pared celular de algunas bacterias. En cuanto a la función de algunas proteínas, por ejemplo, tiene una función defensiva, pues actúa defendiendo a los organismos de los microorganismos patógenos. Ya habíamos visto en clases anteriores cuáles son los microorganismos patógenos que son totalmente peligrosos para nuestro organismo. En cuanto a los ejemplos tenemos la inmunoglobina. O anticuerpos reconocen y neutralizan los agentes patógenos que tratan de infectar nuestro organismo. Tenemos otra de las funciones de este tipo de estructuras que es de transporte. Se unen a otras sustancias para transportar a los diferentes tejidos. Dentro del ejemplo de este nivel tenemos la hemoglobina de la sangre, pues esta transporta el oxígeno a los tejidos. Las lipoproteínas transportan por el contrario lípidos. Y por último, en cuanto a las funciones, tienen una función contractil, pues permite a las células y a los orgánulos contraerse y participar en distintos tipos de movimiento. Un ejemplo de esta etapa es la miocina y la actina, pues esta permite la contracción de los músculos, la tubulina forma los microtúbulos de los hilos y también de los blajeros. Ahí tenemos una serie de funciones que obviamente tienen las proteínas dentro de sus distintos niveles de organización dentro de nuestro organismo. A continuación vamos a ver un poco en relación a las enzimas, que son las enzimas. Las enzimas son un tipo específico de proteínas que actúan como catalizadores biológicos y biocatalizadores. Cuando hablamos de catalizadores significa que tienen la función principal de degradar, de disolver, que son catalizadores y obviamente que se vuelvan totalmente solubles y asimilables. Su función es la de aumentar la velocidad de reacción sin modificar la reacción ni afectar su equilibrio. Entre los principales tipos de enzimas que nosotros podemos mencionar son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, el óxido reductasas, que obviamente es el que permite catalizar reacciones de oxidación y también de reducción. Las transferasas catalizan reacciones de transferencia de diferentes grupos. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, rupturas de enlaces por incorporación a una molécula de agua. Las liasas catalizan reacciones de ruptura de enlaces sin incorporar agua. Y las isomerasas catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Y por último, las ligasas, que son las que catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. En cuanto a los mecanismos de acción, los mecanismos de acción son el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones y recibe el nombre de mecanismos de acción. Y también dependen de la composición de la que, de la cual están estructurados. De la estructura de las enzimas y también de las, de la especificidad que tienen por el sustrato. En este tipo, pues, vemos representado el mecanismo de acción, por ejemplo, de una enzima. Y a continuación nosotros vamos a ver, aquí tenemos el mecanismo de acción de una enzima. Tenemos justamente, están clasificados por letras. Obviamente, cómo se van funcionando, cómo se van estructurando cada uno de estos mecanismos de acción dentro de nuestros organismos de una enzima. Por ejemplo, E es la enzima S, el sustrato, y P, el producto. Es decir, el sustrato modificado es justamente E.S. E.S. es el compuesto resultante de la intervención entre la enzima y también el sustrato. Y lo denominamos complejo enzima sustrato. Mientras que E.P. es el complejo de enzimas producto, formado por el enzima de un producto. En estas reacciones podemos distinguir tres etapas. La primera, la formación del complejo, que es E.S. Modificación del sustrato y disolución del complejo, que es el nivel E.P. Esto en cuanto a la forma en la cual actúan justamente los mecanismos de acción, especialmente dentro de esta estructura que es la enzima. Y siempre nosotros, incluso, sobre todo las mujercitas, están siempre en busca de conservar su forma física. Siempre están tratando de que estas enzimas, obviamente, funcionen adecuada, de forma adecuada. Entonces, una de las características fundamentales es esta. Es la formación cualquiera. Nosotros hemos podido observar cómo se va formando cada uno de estos niveles. En cuanto a los ácidos nucleicos, son biomoléculas formadas por carbonos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y también de fósforo. Contienen la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Son polímeros formados por la unión de unas unidades llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por la unión de un glucoazúcar, que es la pentosa, una base nitrogenada y también un ácido fosfórico. Al compuesto formado por la pentosa y la base nitrogenada lo conocemos normalmente como nucleócido y al unirle a este el ácido fosfórico obtenemos un nucleótido. Aquí en el siguiente gráfico nosotros vamos a poder ver cuáles son las etapas en cuanto a los nucleócidos y los nucleótidos en el ADN y en el ARN de las células. Aquí nosotros podemos ver, podemos observar justamente las pentosas, la base nitrogenada, tenemos el fosfato, tenemos la pentosa y tenemos la base nitrogenada que es el resultante de estos dos componentes. Lo mismo tenemos aquí, tenemos el fosfato, tenemos la de esos y ribosa que es el azúcar y obviamente el resultado que es la base. Tenemos el fosfato, la ribosa, el azúcar y también la base. Eso en cuanto a la evolución y a la combinación que tienen los nucleócidos y también los nucleótidos dentro del ADN que es la parte central de la información de que contiene toda la información de la célula y también el ARN. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa formará el ARN que es el ARN, es el ácido desoxirribonucleico. Mientras que la desoxirribosa originará el ADN, es el ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas se clasifican en purina y pirimidina. Las purinas son la de cadena A y la guanina de cadena G, mientras que las primitivas son la timina, obviamente representada por la T, la citosina, representada por la C, la el uro, el uro, perdón, urósilo, representado por la letra U. La adeína, la guanina, la timina y la citosina forman parte exactamente de toda la estructura que está conteniendo el ADN de la célula, mientras que el ARN está formado por la timina, que es una, que en ciertas etapas obviamente está sustituido por un uracilo. Esto en cuanto a la formación de los nutrientes de determinadas proteínas que también tienen nuestras células. En este caso, una serie de ácidos nucleicos que están constituidos dentro de la célula. Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico, el ARN, se diferencian justamente en la pentosa y en el tipo de nucleótidos. Existen cuatro nucleótidos co-componentes del ADN y reciben el nombre de dexosirribonucleótidos, al igual que el ARN, que también tiene cuatro ribonucleótidos. Entonces aquí nosotros, desde aquí nosotros ya vamos a ir observando. Aparte de que nosotros ya hemos visto en clases anteriores, de una forma gráfica, cómo es, cuáles son las partes, cuáles son los componentes de la célula. Cada uno de sus componentes tiene una función principal y que es de absorber determinados componentes, determinadas vitaminas, proteínas y otras características más que se van sintetizando dentro de nuestra célula, las cuales obviamente generarán energía para que funcione el organismo de una forma correcta y adecuada. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster, que se les conoce, y constituyen largas cadenas que en ocasiones pueden ser dobles, enrolladas y también en forma de espiral. En cuanto a las principales funciones de los nucleótidos libres, vamos a ver, la primera es la que proporciona energía en el metabolismo celular. Algunos nucleótidos pueden estar unidos a una, dos, tres moléculas de ácido fosfórico y originar un grupo de compuestos ricos en energía, como el ATP, que es el adenosis trifosfato, ese es el nombre completo del ATP. También actúan en la composición celular, en la membrana plasmática existen numerosos receptores a los que se unen compuestos del medio intracelular, los cuales activan o inheren determinadas enzimas que obviamente están estructurando dentro de este nivel. También además favorecen la actividad catalizadora de las enzimas. Algunas enzimas necesitan unirse a un componente adicional llamado cofactor para realizar su actividad catalizadora. Y aquí nosotros podemos ver justamente la estructura de un ADN. Tenemos el ácido fosfórico, tenemos la dexosirribosa y tenemos la base nitrogenada. Cada uno tiene una forma diferente, si ustedes pueden observar, y cada uno van estructurando una cadena, que son los enlaces, los que se conocen pues como los enlaces fosfodiéster. Obviamente aquí vamos a ver cómo se van entrelazando. Dentro de este proceso se los conoce también como la pareja de nucleótidos, cómo los van entrelazando para generar esta cadena, que es parte de la estructura de información dentro de nuestra célula, lo que se conoce como ADN. Justamente en la siguiente etapa, y como parte final, nosotros vamos a ver el ADN. En 1953, James Whetson y Francis Crick establecieron la estructura tridimensional del ADN, construyendo modelos moleculares. Cabe destacar también la contribución de otros científicos como Rosalind Franklin, quien consiguió fotografiar mediante rayos X la molécula del ADN. Edwin Charkraft y Maurice Wilkins también aportaron significativamente al descubrimiento y estructuración del ADN. El ADN está formado por nucleótidos de desoxirribosa, conocidos como desoxirribosa nucleidos. Habitualmente se encuentran en forma de doble cadenas, aunque algunos virus poseen una cadena sencilla de ADN. Para formar la doble cadena existe una complejidad entre las bases nitrogenadas. La de ADN siempre se empareja con la timina y también la guanina con la citosina. Entre la primera pareja se establecen dos puentes de hidrógeno, mientras que en la pareja guanina- citosina se establecen tres puentes de hidrógeno. Y ya saben, una de las características justamente de todos los seres vivos también es la presencia de hidrógeno en determinadas estructuras. Las cadenas del ADN tienen dos extremos claramente diferenciados. Uno de ellos es conocido como extremo cinco, mientras que el otro es llamado extremo tres. La secuencia de nucleótidos de la doble cadena dispuestos de forma complementaria y antiparalela se enrolla sobre sí misma y forma unos largos tirabuzones helicoidales. Esto es lo que conocemos como la estructura de doble hélice que habíamos visto anteriormente en nuestra estructura, en nuestra cadena, en nuestros gráficos que determinan la forma también de este de este tipo o de este componente de la serie. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Se queda un poquito pendiente. Obviamente tienen que también ustedes aportar un poquito de lectura. El tiempo es un poco corto, teniendo en cuenta que a las ocho en punto me devuelven, en mi caso, la energía eléctrica. Señores y señores, tienen toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Espero que les vaya súper bien. Ya saben, cualquier inquietud, cualquier duda, ustedes pueden comunicarse a través de el grupo de WhatsApp. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Que tengan una excelente noche. Nos estaremos viendo hasta la próxima oportunidad. Una excelente noche. Gracias.